Hola, soy Erika Binsama, soy integrante de la Red de Prevención Comunitaria de Cerro Verde, Curanilagüe. Estamos constantemente trabajando con los vecinos en la Red de Prevención de Incendios. Hacemos reuniones con los vecinos, con los niños, hemos hecho puertas a puertas, entregando folletos con instrucciones para prevenir los incendios. Se les dice a los vecinos que mantengan sus hogares limpios de malezas, que no tengan leña cerca de sus casas, que tengan también sus cañones de sus estufas limpias, las canaletas de las casas que de repente se llenan de pasto, hay que irlas limpiando. Si tienen árboles cerca de sus casas, que sean muy grandes, también hay que irlos cortando, podando, e ir eliminando malezas para tener una buena prevención de incendios. Quiero hacer un llamado a todos los vecinos, de todo el país en general, a tener una buena prevención, a hacer, como les digo, buenas limpiezas en sus hogares, en sus alrededores, ya que tenemos mucho peligro de incendios, ya sea por los cambios climáticos o por otros motivos.